Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. Este episodio es muy especial, es el video número 50 del canal. Y 50 videos se dicen fácil, sin embargo en El Guapo Linux nos esforzamos siempre por llevarte el mejor contenido, por planear cada serie de video tutoriales de la forma más didáctica, de la forma más entretenida en la que podamos, y en cada video tutorial nos esforzamos por darte la mejor explicación posible, por resolver si es que hay algún problema implicado, de la forma más sencilla, directa y práctica que se nos ocurra y que podamos compartirte. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos durante la vida de este proyecto conocido como El Guapo Linux, a lo largo de todas las series de video tutoriales que hemos hecho, y que bueno, afortunadamente han ayudado a muchas personas. Así que, pues nada, muchísimas gracias por tu apoyo, mediante, por ejemplo, tu suscripción, comentarios, compartir, en fin, tantas cosas que se pueden hacer para apoyar el proyecto, queremos agradecértelas de corazón. Y en este video vamos a hablar de dos sorpresas, y bueno, es que si nos sigues desde hace algún rato, te puedes dar cuenta, empezamos a subir videos con una frecuencia mucho mayor a la que manejábamos con anterioridad, y bueno, impulsamos básicamente dos nuevas series, impulsamos programando con Python y desarrollo web con HTML5, esta última realizada por un invitado en el canal, Daniel Rodríguez, que ha hecho un excelente trabajo con esta serie, y que bueno, va a continuar, va a continuar haciendo buenos videos para dar a conocer el uso de esta tecnología a las personas, así como yo seguiré haciendo mi mejor esfuerzo por, bueno, llevarte el conocimiento de las series que yo realizo. Así que, durante el próximo mes, vamos a seguir con esta frecuencia del video diario, sin embargo, vamos a empezar a alternar un poco el contenido, vamos a traer series que dejamos de realizar por alguna razón con anterioridad, y que algunos de ustedes nos han preguntado, oye, ¿y por qué dejaste de hacer videos de estas series? Y bueno, iba bastante bien, o oye, me gustaría que continuaras con esta serie, porque bueno, me ha sido bastante útil, y eso nos alegra bastante, así que vamos a retomar el siguiente mes, por ejemplo, programación orientada a objetos con Java, así como otras, que en su momento te irás enterando, y la segunda sorpresa, es que estamos realizando la estructura de las series, estamos viendo cómo le hacemos para publicar diferente contenido, y que nos ayudemos entre todos, y nos damos cuenta que en septiembre podemos abrir una nueva serie, pero esta serie no vamos a imponerla arbitrariamente, simple y sencillamente, queremos contar con tu opinión, queremos que nos digas qué serie, qué te gustaría ver en este canal. Para esto, el 20 de julio publiqué como boletín una pequeña encuesta, y esta encuesta cumple con este objetivo, voy a mostrártela. Esta encuesta es para saber qué nueva serie de tutoriales debemos comenzar en septiembre del 2012. Tenemos dos ideas en mente, una de ellas nos la dio un usuario, mediante un comentario, y nos dijo que por qué no hacíamos una serie de video tutoriales, específicamente hablando de Sublime Text 2, y bueno, en lo personal se me hizo algo descabellado dedicarle una serie de video tutoriales a un editor de texto, y bueno, hay algunos que la merecerán, por ejemplo, Vim o Imax, o algo por el estilo, sin embargo, se me hizo algo descabellada con Sublime, sin embargo, me puse a leer un poco, y mi sorpresa es que desarrolladores de Sublime Text son ex desarrolladores del propio Vim, y le dieron su toque, es decir, este editor es muy poderoso, este editor no nada más lo podemos utilizar por los colores bonitos o por el minimapa, al contrario, es sumamente personalizable, podemos meterle plugins, podemos meterle varios scripts, podemos construir sistemas en él, es bastante interesante todo lo que podemos hacer, y lo que yo pensaba que en todo caso fuera una serie de 5 video tutoriales, bueno, va muchísimo más allá, así que debemos dominar este editor de texto, si queremos agilizar de una forma muy grande nuestro desarrollo, sea lo que sea que hagamos, lenguaje en el que sea, en el que escribamos código, y la segunda, la segunda es una idea mía, es comenzar con una serie de desarrollo web con Bootstrap, ya tenemos idea, ya tenemos las bases de lo que es el desarrollo web con HTML5, y Bootstrap utiliza HTML5, es una herramienta muy poderosa, que es impulsada por Twitter, y que es mantenida por una comunidad bastante grande de desarrolladores, y bueno, como nos lo dice, es un nombre, en español es como un arranque, nos permite crear sitios en cuestión de días, es muy ágil el desarrollo, y es muy importante ver qué herramientas nos ofrece, por ahí que podemos hacer algunos hacks, podemos hacer algunos tweaks, y conseguir sitios realmente muy buenos en muy, muy poco tiempo, gracias a esta herramienta, que además es software libre. También nos puede sugerir alguna otra serie en esta casilla, y quien sabe, a lo mejor muchos tienen la misma idea, y terminan ganándole en votos a cualquiera de estas dos opciones, y entonces tendríamos una serie de tutoriales totalmente sorpresa, así que te pido mucho que compartas esta encuesta, que nos des tu opinión, y de esta manera sepamos qué es lo que te gustaría ver a partir de septiembre en este canal, nos puedes enviar también alguna queja o sugerencia, y las votaciones terminan el día 20 de agosto, quiere decir que hay un mes completo para que nos des tu opinión, es muy importante y queremos conocer la opinión de el mayor número de personas posible. En este momento te voy a mostrar los resultados, cómo van hasta el momento, y bueno, Sublime Text va liderando, muchas personas quieren saber qué onda con este editor de texto, detrás tal vez lo siga Bootstrap, o tal vez estas cuatro personas que votaron en otro, tienen la misma idea, entonces podríamos estar hablando de una serie totalmente nueva, así que es muy importante, y hago hincapié en esto, danos tu opinión, permítenos saber qué es lo que quieres en este canal, te dejo todas las ligas en la descripción del video, para que, bueno, sea más fácil encontrar la encuesta, y algunas cositas que te mencionaré a continuación, y es que también te quiero invitar a revisar el sitio ubuntudf.org, UbuntuDF somos una comunidad en la que difundimos el uso, y la difusión, valga la redundancia, del software libre, nos preocupamos por mostrarlo a quienes no lo conocen, o por promover herramientas a quienes ya lo utilizamos, muchas veces nosotros presumimos utilizar software libre, y no sabemos que existe X herramienta, que sustituye mucho trabajo de nuestra parte, y no lo conocemos, entonces es muy bueno saber qué onda, además, algo que nos parece bastante interesante, algo que nos gusta mucho, es que no nada más somos una comunidad virtual, sino también una comunidad física, nos reunimos cada semana, y si quieres formar parte de la comunidad, simplemente vete al apartado de contacto del sitio, ubuntudf.org, para que conozcas la ubicación en la cual nos reunimos cada semana, es una posición céntrica en el Distrito Federal, cerca de la estación Bellas Artes, pero bueno, acá ya hay un mapa con más detalle, y además en el canal, también tenemos en la parte de About, una pequeña introducción de la comunidad, y bueno, también tenemos muchísimos más links, ya sea que nos quieras contactar, a través de nuestras redes sociales, puedes contactar a ubuntudf, todas sus páginas, puedes contactar al WAPO Linux, que se encuentra en Google+, Twitter, Facebook, etc., puedes irte a GitHub, puedes seguirnos individualmente, a los screencasters que conformamos este canal, en fin, ahí están todas las formas de contacto, y bueno, queremos agradecerte una vez más, por el apoyo que ha recibido este canal, realmente las personas que ven los videos, que son ustedes, son la parte más importante del canal, ya que sin ellas no habría la difusión que buscamos, y bueno, ojalá vengan muchísimos videos más, ojalá podamos llegar a muchas más personas, y cumplir nuestro objetivo, significa mucho para mí, el haber llegado a los 50 videos, y bueno, me gustaría llegar a muchos más, y me gustaría que nos sigas acompañando, así que, yo soy Amet Alvirde, esto es el video número 50, del WAPO Linux, y nos vemos hasta el siguiente.